Tras el no muy buen recibimiento de la versión de 1998, Toho tomó la decisión de volver a realizar sus propias películas de Godzilla de forma anual, solo que en lugar de continuar con la historia de Godzilla Jr., luego de los acontecimientos de Godzilla contra Destroya, durante toda la denominada Era Millenium, se eliminó completamente la aparición del Godzilla Showa, del Godzilla Heisei y su hijo, así como la del Godzilla 98, optando por empezar prácticamente desde cero y únicamente tomar como base, en la mayoría de los casos, los acontecimientos vistos en 1954, y de allí comenzar a crear historias nuevas. En la primera de ellas se nos cuenta cómo es que un nuevo Godzilla, aparecido luego de 1954, ya era muy bien conocido, considerándolo como era de esperarse como la mayor amenaza para la supervivencia de la humanidad, pues aparentemente este ya había atacado a Japón en varias ocasiones previas a los acontecimientos de la película, aunque las causas que lo hicieron despertar, y en qué momento lo hizo, son hasta ahora desconocidas, únicamente sabiendo que fue la propia humanidad quien le dio origen, llevando esta versión por nombre Miregoji. Este volvía a tener un aspecto más parecido al resto de versiones japonesas, pero presentaba unos cambios identificativos, siendo quizás el más evidente de todos, la presencia de unas aletas dorsales de color púrpura considerablemente grandes y puntiagudas, una escamosa piel de color verde oscuro, así como una cabeza alargada y unos colmillos y garras muy afiladas. En uno de sus ataques, y con sus 55 metros de altura, destruyó un faro, una pequeña comunidad y una central eléctrica, antes de volver al mar y tomar una nueva ruta hacia una central nuclear. Al volver a emerger desde el océano, primero fue alcanzado por minas de agua, para posteriormente tener que enfrentarse a un gran número de tanques, helicópteros y aviones caza, quienes atacaron con gran poder de fuego, además de utilizar un nuevo y potente tipo de misil capaz de penetrar cualquier tipo de material. Godzilla resistió sin problema alguno de las oleadas de misiles que le eran disparados, pero el uso de los misiles perforantes consiguieron atravesar su piel y parar completamente su avance. Habiendo generado una de las mejores oportunidades para finalmente acabar con Godzilla, el enfrentamiento se vio interrumpido, pues a la zona arribó lo que parecía ser una roca flotante. Esto hizo que las fuerzas de defensa dejaran de atacar, mientras que Godzilla inmediatamente centró su mirada en ella. Para que de forma inesperada, el objeto flotante lanzara una gigantesca bola de energía directo hacia Godzilla, que al impactar contra él, lo lanzó y derribó con gran fuerza hacia una construcción cercana. Inmediatamente el monstruo reactivo se levantó, listo para cargar y finalmente lanzar su aliento atómico, un aliento que a diferencia de la mayoría de versiones, poseía un color anaranjado en lugar del típico color azul. Esto se veía que poseía unas propiedades incendiarías mucho más altas, además de emitir un calor intenso. A pesar de recibir un impacto directo, la nave al mismo tiempo volvía a utilizar su bola de energía, derribando a Godzilla por segunda vez y obligándolo a dejar el lugar. Mientras Godzilla nadó hacia las profundidades para descansar un poco, se descubrió que éste poseía la increíble capacidad de curar y regenerar cualquier tipo de herida casi de forma instantánea, gracias a un grupo de células, las cuales recibían el nombre de Organizador G1, las cuales le permitían resistir prácticamente cualquier ataque, llegando al punto de ser prácticamente un ser inmortal si éstas no eran destruidas. Esta asombrosa capacidad llegara del conocimiento de la nave extraterrestre y de la que buscaban aprovecharse. Godzilla emergió más tarde en la nave, encontrándose finalmente con su rival volador. La nave atacó primero, materializando una especie de mini tentáculos que atraparon a Godzilla de su hocico, espinas dorsales y brazos, y aunque éstas conseguirían pararlo por un momento, no pudieron resistir el calor generado por el aliento atómico, desprendiéndose y permitiendo que Godzilla atacara directamente a la nave. Sin embargo, el derrumbe en un rascacielos sobre Godzilla le dio el tiempo suficiente al platillo volador para comenzar a adquirir sus propiedades, aprovecharse del Organizador G1 y generar un nuevo cuerpo. Para cuando Godzilla se levantó, se encontró frente a frente con una criatura monstruosa, la cual llevaba por nombre Orga. Godzilla atacó a su nuevo rival enfrentándose cuerpo a cuerpo, mientras que la nave de donde había surgido lo protegió de varios ataques antes de ser finalmente destruida. Orga era bastante hábil, pero cuando Godzilla finalmente pudo centrar toda su atención en él, éste se acercó a gran velocidad, primero derribándolo con la ayuda de su cola para posteriormente dar un impacto directo con su aliento atómico y dañar uno de sus costados. Eso le permitió a Godzilla darse cuenta que la capacidad de regeneración de su rival era formidable, por lo que una vez más disparó su aliento atómico, solo que ahora Orga fue consumido en una gigantesca explosión. Por un momento se pensó que Godzilla había ganado, pero Orga continuaba moviéndose y estando ahora enfocado en entrenar aún más ADN de Godzilla, con el fin de convertirse literalmente en un clon de él. Por lo que a partir de ese momento, la mayoría de sus ataques se basaban en morder a Godzilla, y a manera de hacerlo mucho más rápido, éste riró completamente su boca, con el fin de tragárselo completamente. Poco a poco, las propiedades de Godzilla comenzaron a verse reflejadas en Orga, al empezar a crecerle espinas dorsales y a cambiar el tono y aspecto de su piel. No obstante, aún estando dentro del cuerpo de Orga, Godzilla estaba completamente consciente, por lo que comenzó a generar un gran calor dentro de su cuerpo, para que solo instantes después, utilizara su pulso nuclear. Éste generó una potente onda de choque, que desde dentro del cuerpo de Orga, hizo que éste prácticamente fuera pulverizado. El daño que había recibido Orga no era fatal, haciendo que éste finalmente fuera derrotado. Godzilla tardó en recuperarse un breve instante, para que luego de hacerlo, inmediatamente procedió a desatar su furia contra la ciudad. Éste la comenzó a atacar para dar luego su golpe final, lanzando su destructivo aliento atómico, dejando muy claro que a pesar de haber eliminado a la amenaza extraterrestre, él no era ningún tipo de héroe, salvador del mundo y mucho menos un aliado de la humanidad, él simplemente era la criatura más poderosa del planeta. Lo que sucedió después de esto se desconoce, pues la siguiente encarnación de Godzilla elimina completamente estos hechos, y crea su propio universo, ignorando incluso lo sucedido en 1954. Giragoji, como se le conoce a la siguiente versión del personaje, físicamente es idéntica a Miregoji, por lo que comúnmente se cree que estos son el mismo monstruo. Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, Giragoji pertenece a una línea del tiempo diferente, proponiendo que éste, es el único Godzilla que ha aparecido, muy posiblemente por las mismas causas que el Godzilla original de 1954. Este Godzilla apareció y atacó a Japón por primera vez en 1954, causando un gran desastre a gran escala antes de regresar a la costa y desaparecer en el océano. Es interesante destacar, que a pesar de que el film nunca lo mencione, su descripción en el juego, Godzilla Defense Force, afirma que éste sorprendentemente logró sobrevivir al destructor de oxígeno, el cual únicamente lo obligó a entrar en hibernación, situación que lo convertiría en la única versión del personaje que logró sobrevivir al destructivo instrumento de Serizawa en 1954. Tras 12 años, cuando el uso de energía nuclear comenzó a dispararse, Godzilla apareció por segunda vez, teniendo ahora como objetivo atacar y alimentarse de la radiación emitida por una central nuclear. Este ataque hizo que se decidiera dejar a un lado este tipo de energía, y así evitar que Godzilla se sintiera atraído y volviera a aparecer, por lo que se optó por emplear ahora energía basada en plasma, pero ni aun así se mantuvo a Godzilla alejado, pues pasados 30 años, en 1996, Godzilla apareció por tercera vez, esta vez en busca de la energía de plasma. Ante esta situación, y viendo que las armas convencionales, por más potentes que fueran, no le ocasionaban ningún daño, en 2001 se terminó de construir la que sería el arma definitiva para acabar con Godzilla, la cual consistía en un dispositivo capaz de disparar una especie de agujero negro en miniatura, y que llevaba por nombre Dimension Tite. Teniendo en cuenta que su uso podría traer algún tipo de consecuencia, se llevó a Godzilla hasta una zona especializada, para allí poner a prueba el dispositivo sin ningún riesgo. Godzilla estaba en la mira, pero el arriba de un enjambre de megánulas hizo que el monstruo reactivo centra su atención en ellas, utilizando su cola y aliento atómico para tratar de alejarlas. Aún con este inconveniente, el Dimension Tite fue disparado, pero éste no logró impactar directamente a Godzilla, y únicamente lo enterró bajo la tierra. Resultando prácticamente ileso, Godzilla simplemente se levantó de nuevo y se dirigió de vuelta al mar. Aunque poco tiempo pasó antes de que hiciera oficialmente su cuarta aparición en Japón, solo que en esta ocasión se habría obligado a enfrentar a otro monstruo, pues Megagirus, la reina de las megánulas, había despertado. A pesar de todo lo poderoso y resistente que fuera, la gran velocidad que poseía su rival presentaba una gran desventaja para él, pues la gran mayoría de sus ataques eran esquivados, y por el contrario, la super velocidad de Megagirus le permitía atacar por sorpresa y sin que Godzilla pudiera defenderse, eventualmente logrando atravesar su piel, aclavar su aguijón y comenzar a absorber su energía. Aunque Godzilla quiso atacar con su aliento atómico, Megagirus había obtenido suficiente energía, evitando que incluso pudiera disparar su rayo, y en vez de eso, el rey de los monstruos fue arrastrado y lanzado contra un edificio. Esta humillación hizo que Godzilla se levantara furioso y demostrara lo afiliadas que estaban sus placas dorsales, logrando cortar por completo una de las tenazas de Megagirus. Aunque el monstruo volador quiso valerse de su gran velocidad para sacar ventaja, Godzilla se vio más hábil al utilizar su cola para atrapar el aguijón de Megagirus y llevarlo directo al suelo. Aunque rápidamente se levantó, atacando nuevamente con su aguijón para absorber energía, la fuerza física de Godzilla se impuso, logrando enterrar a Megagirus en el suelo y dejándolo incapaz de moverse, para que de esta forma, el rey de los monstruos procediera a dar un gran salto, dejando caer todo su peso sobre su rival. Por lo que en un último intento, Megagirus voló directo hacia Godzilla, con el fin de clavar su aguijón en su cabeza. Esto permitió a Godzilla interceptarlo, y con ayuda de sus afilados dientes y resistente mandíbula, consiguió romper el aguijón. Situación que aprovecharía para por fin atacar con su aliento atómico directamente a su rival. Y que, gracias a las propiedades que poseía, Megagirus inmediatamente fue envuelta en llamas, hasta finalmente ser derribada y terminar explotando. Con su primer gran rival, finalmente derrotado, Godzilla entró a la ciudad atraído por un reactor de plasma. Sin embargo, mientras se encontraba destruyéndolo, y a pesar de encontrarse en medio de una zona poblada, el Dimension Tide fue disparado de nuevo. Sorprendentemente, el aliento atómico fue capaz de frenar brevemente al pequeño agujero negro, antes de que inevitablemente alcanzara a Godzilla y generara una gigantesca explosión. El poderoso instrumento aparentemente había funcionado, consiguiendo enviar a Godzilla a otra dimensión, pues éste había desaparecido completamente. Por lo que tras casi 50 años, la humanidad finalmente había conseguido deshacerse del monstruo Godzilla. Esto trajo un alivio en toda la población, pero la realidad era que tal como había sucedido antes, el Dimension Tide no había acabado con Godzilla, sino que únicamente lo había enterrado profundamente en la tierra. Y tras varias semanas de permanecer en calma, Godzilla emergió de nuevo desde las profundidades de Tokio, listo para continuar con su descontrolada ola de caos y destrucción. ¡Gracias por ver el video!